Amigos y amigas de Barça, hoy vuelve la fiebre de la Copa del Rey con su nuevo formato que seguro no dejará indiferente a ningún equipo. El Intercity y el FC Barcelona se citan este miércoles día 4 para verse las caras a partir de las 9 de la noche, hora española, en la ronda eliminatoria de los 16 de final de la Copa del Rey. Como siempre te invito a que sigas el partido con nosotros, ya que Barça hoy te trae como siempre la mejor narración de todo internet para que vivas el partido con la máxima intensidad. Si quieres ver el encuentro y estás en España, podrás hacerlo por el canal de Liga de Campeones de Movistar Plus. Para toda Sudamérica, el partido se podrá seguir por el canal Direct Sport y Direct Go, y en Estados Unidos, el canal para ver el encuentro será SPAIN Plus. Recuerda que si vas a seguir el partido con nosotros, con Barça hoy, estaremos desde dos horas antes del encuentro en directo con la previa para que no te pierdas absolutamente nada. Este miércoles vuelve el Rey de Copas a su competición favorita, y después de la debacle de la Champions, el Barça de Xavi se tendrá que dejar todo el campo para estar en la siguiente fase y hacerse con la Copa del Rey. Te espero aquí, en tu canal favorito. Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre. Barça hoy, 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 Bar